Mañana tenemos un paro a nivel nacional de 4 horas, de 9 a 13 horas, donde vamos a estar movilizándonos todas las filiales que integran nuestra fose hacia Montevideo. En San José, nosotros con comisión gremial vamos a partir alrededor de las 8, donde se van a dejar de hacer las tareas y nos movilizamos por un mejor presupuesto, ingreso de personal en contra del proyecto Neptuno, la palabra va a tener fose en la mesa de coordinadora de entes y vamos a tener la oratoria. La situación de San José, ya lo hemos hablado anteriormente, es crítica en el tema de que tenemos muchos compañeros haciendo tareas superiores, ahora se sumó un conflicto en el cual nosotros decidimos abandonar las guardias, la guardia es un sistema que OCE tiene para paliar la falta de personal, donde entendemos que son mal pagas y bueno, estamos por ese camino conversando con los compañeros y en San José hemos tenido la acatación total de todas las áreas operativas. ¿Ha cambiado en algo la situación desde la última vez que hablamos en materia de hablar con las autoridades para contemplar esta necesidad de cubrir muchas vacantes y demás que hay? Estas medidas las hemos empezado a aplicar a partir de ayer, del lunes, y hoy ha llegado a ámbitos de directorio, a ámbitos políticos y bueno, extraoficialmente tendríamos ciertas reuniones en este linecorrer de esta semana, nosotros decimos que la población no se va a ver afectada porque la guardia es opcional a los trabajadores de OCE, hoy la podemos tomar o no, nuestro compromiso es moral, sobre todo con la población, mucho más en localidades como Libertad, donde todos nos conocemos, entonces esta semana nosotros no cobraríamos la guardia, sí horas extras, pero estaríamos cumpliendo con la tarea sin que se vea afectado el servicio de buena voluntad porque lo que queremos es la solución a nuestro conflicto y no dejar a la población de rehén. Seguramente de no tener respuestas iremos incrementando las medidas al punto de abandonar dichas guardias. Ahí está, bueno, a nivel nacional, ¿no? Hablando a nivel general de esas reuniones que manifestaba él, ¿qué expectativas se generan de que se pueda cambiar la situación? Buenos días, muchas gracias por esta oportunidad que nosotros nos sentimos siempre agradecidos de que podamos llegar a la población, que ese es nuestro objetivo hoy por hoy, el hecho de que tenemos que poner a nuestros queridos conciudadanos en conocimiento de las consecuencias que nosotros estamos recibiendo debido a la poca atención que el gobierno nos presta. Y como bien decía Sisto hace un rato, nosotros intentamos conversar y conciliar con el directorio, cosa que no fuimos escuchados, no fueron atendidos en nuestros pedidos, en nuestros reclamos, entonces decidimos decirle a nuestros compañeros chiquilines, esto tiene que ser una tarea entre todos, tiene que ser un objetivo grande, por lo tanto si nos unimos y nos abrazamos a la causa, vamos a tener muy probablemente el resultado que esperamos. Dicho esto, bueno, vale decir que esta guardia a nivel nacional ha tenido un acatamiento gigante, tenemos más de 13 filiales que nos están acompañando y todavía tenemos filiales que se van a seguir reuniendo en la asamblea en distintos días para seguir manteniendo esta llama encendida, ya que comenzó como un gran sueño y se está viendo los logros, ¿verdad? La gente logró entender, los compañeros lograron entender, muchos de nuestros jefes se están poniendo muy nerviosos porque no entienden qué es lo que va a suceder y cómo van a llevar ellos a su tarea y su responsabilidad adelante al no contar con la ayuda del personal que está trabajando denodadamente. Bueno, les dijimos señores, nosotros queremos reclamar lo que nos corresponde, de hecho no queremos ir ni siquiera contra la población y mucho menos contra nuestro jefe o nuestra jefatura, queremos hacer un pedido de auxilio y llamar la atención a lo que es el directorio. Hace momentos nos acaba de comunicar el Secretario General de la FOSES que el directorio llamó a nuestra FOSES diciendo que solicite una reunión a la brevedad, a eso de las 15 horas se estarían reuniendo para ver la forma de poder conciliar o consensuar esta situación y llegar a una negociación que sea satisfactoria para ambas partes. Desde nuestro punto de vista, un agradecimiento gigante a todos nuestros compañeros que se sumaron a la medida, que abrocharon esta posibilidad de salir juntos en esta lucha, ¿verdad? Más allá de esta reunión, ¿el paro de mañana se mantiene? El paro de mañana es convocado por la Mesa Sindical Coordinadora de Entes, misma mesa que agrupa a todo lo que son los entes estatales, que tiene como connotación lo que decía también, cito, la mejora de la presupuestación, el ingreso genuino de personal, dado que esto lo sufrimos en O, Senú, Tenantero, en el Correo, el avistamiento de la próxima desaparición de lo que es AFE, que también nos molesta mucho y nos duele cantidad. Vamos también en contra de la reforma de la seguridad social, reforma que es retrógrada, que es sin consulta con el pueblo una vez más y que nos lleva a otras horas de año de lo que no era necesario tener. Y entendiendo que el gobierno no está escuchando el pedido de la población, logramos consensuar a nivel nacional un gran paro de la Mesa Sindical Coordinadora de Entes, trayendo gente de todos los diferentes puntos del país hacia Montevideo, donde habrá un acto central que va a ser dirigido por la propia mesa, donde, como decía Sisto, se va a tener su participación y su oratoria hecho destacable, ya que en años eso no estaba pasando, ¿verdad? Entonces nos sentimos congratulados por esta lucha y volvemos a agradecer a nuestros compañeros que sin ellos el sindicato no existe. Gracias.